¿Qué tal amigos? Estamos con Agustino y Gustavo Illa, la tercera base de los Cristianos de Rotterrey. ¿Qué tal? ¿Cómo va con el equipo de los Cristianos de Rotterrey? Buenas tardes. Lo veo muy completo la verdad. Es un equipo que tiene un ala enazo. Una gran rotación de los Cristianos. Y ahora leemos. Yo creo que vamos a hacer un instante papel y que se pueda mejor. Los Cristianos de Rotterrey. ¿Es que estos cristianos que están estudiando junto al especial, ya tienen la oportunidad para mejorar? Yo creo que sí. En reunión, mientras más nos ponemos, ponemos más con equipos de igualdad a los pequeños, los deportadores, los apoyarseños, y a la hora que sea la hora oportuna de hacer las carreras. Tendremos que fuera, con menos de dos autos, para no fallarnos. Y que también, para los europeos, ya prácticamente, tiene un hecho de que va a juntar este carrera contra Reynon. ¿Qué es lo que sea diferente? Y el hecho de que fue un tal, estaba en caso de Reynon. Fíjate que, para serte sincero, en los años que yo estaba jugando, y que hemos pasado aquí hoy, me ha tocado, por ejemplo, pasar varias series en Kira, y que, para serte sincero, no siento yo ninguna diferencia. No sé si mis demás compañeros, sientan algún tipo de persona, algún tipo de diferente, en el derecho de abrir en Kira. Para mí, es completamente igual. Lo que importa es, simplemente, ganar los juegos, hacer en casa en Kira, y, 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 lo queigo es, en este partido no o el siguiente, sino, por el final, del final. Lo referentes, que no, o la final del norte. No, la verdad que no, los cuatres, ya apruebas a pasar, lo que van a pasar, ya son definidos, para mí, ehk, que más... hay no hay preferencias. No, me importa eso, no empiece en casa o en gira, es simplemente el que haga las cosas mejor y el que se concentre más en el que avance. Ok, muchísimas gracias, a usted Murillo, tasero de los Sultanes de Monterrey.